Solo hay un camino hacia la victoria, guardianes. Capturad las zonas. Destruid a vuestros enemigos. Si te gusta, arma amarita. Ventaja ganada. El enemigo tiene la zona A. Zona B, segura. Claro. El enemigo tiene la zona B. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, no sé si yo murió, pero después... Zona B, neutralizada. Ah, que temer, ¿me estaría de cara más al lado? Zona B, neutralizada. Zona C perdida Zona A neutralizada El enemigo tiene la zona C El enemigo tiene la zona B Habéis capturado la zona A Zona B neutralizada Zona B Llega munición pesada Y me son pesada ahí Vamos por la que está abajo de la A Zona B neutralizada Zona B neutralizada Zona B neutralizada El enemigo tiene la zona A ¡Gracias! 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 ¡Déjame, estáis! ¡Sinco, estáis! ¡Casi me maté! Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Zona C neutralizada Zona B neutralizada Zona C segura Zona C Zona C Zona A neutralizada Zona A capturada Zona C Un clic utiliza, no man Un clic en la zona C Munición pesada disponible Puta madre Me salió en la pura cara ¿Qué salió? Ven cabrón, se le hagan puras pinche cara y me mataron en un escopetazo Zona B perdida Percibo tiene la zona B Zona C neutralizada Zona C segura Zona A perdida Tengo una super a sobra Deja bloquear en la cara Zona B Me mató también con tu super Zona B Un corte Zona B Bien, nomás, te peces con patata Zona B perdida. Una guerra no se gana en un alto B, pero está bien. Buen trabajo. ¡Eh! Levante un poquito, vatos. Levante un poquito.